Pilaristas del Mundo, este mes de abril del año 2024 va a pasar sin duda a la historia de este canal como el mes más visto, el que más pilaristas se han sumado, ya casi somos 15.000. Continuamos mirando cada día a la Catedral Basílica del Pilar desde diferentes ángulos y observando siempre la misma belleza. Este mes de abril hemos llegado hasta Ubatuba, de la mano de los heraldos del Evangelio que nos han enviado un programa para la que más altares tiene, la Virgen del Pilar. Cada noche a las 8 nos juntamos en oración con la voz de Beatriz Volado Monreal y una vez al mes, el primer domingo, nos juntamos con Rosa María y su pastoral de la salud. Hemos recibido un saludo pilarista muy especial desde el submarino S81 Isaac Peral. Nos hemos sumergido en las profundidades del pantano del grado de la mano de los pontoneros para ver una imagen de la Virgen del Pilar. Cada mañana, con la misma ilusión que el primer día, nos acercamos hasta la santa y angelical capilla de la Virgen del Pilar para llevarla al mundo entero. De la mano de Fernando Vallejo Ágreda, hemos visitado el Museo Diocesano Alma Mater de Zaragoza. Nuestro amigo y colaborador Gustavo Villarrubia se ha acercado hasta Cercedillo, en Teruel, en donde también hemos encontrado una iglesia de la que más altares tienen. Somos testigos de cómo se venera la Sagrada Columna, el pilar de nuestra fe. Continuamos contando la historia de todos los mantos que luce la Santísima Virgen del Pilar e incluso medios de comunicación como Heraldo de Aragón se han hecho eco linkando los enlaces. Aunque puedan parecer muchos programas, te aseguramos que muchos más se han quedado sin hacer. Necesitamos tu colaboración. Tal y como dijimos, una vez al mes nos vamos a dedicar a pedir tu colaboración, tu ayuda a través de los medios que encontrarás en el apartado descripción de este vídeo, porque juntos podemos hacer mucho más. Gracias Pilaristas, nos vemos pronto.